¿Y cómo le puede hacer un editor para poder ingresar al DOAJ? Bueno, en primer lugar también, eso no lo había dicho, pero la página de DOAJ es www.doaj.org. Ahí en la página está toda la explicación de esto que acabo de decir con mucho más detalle. Y hay una parte que se llama apply, postular revista. Y hay un formulario que consta de 54 criterios que el editor debe llenar para poder enviar esa información a los que son los revisores de las revistas y poder ingresar. Son 54 criterios, están divididos en tres grandes partes. La primera parte es información general de la revista. La siguiente apartado es las prácticas de calidad y transparencia en las prácticas editoriales. Y la última parte es sobre derechos de autor y licencias de contenido. Entonces, está dividido así en esos tres grandes rubros. Y bueno, cada una de las preguntas, es como un cuestionario de 54 preguntas, cada una de las preguntas, se le pide al editor que envíe su evidencia. O sea, a ver, tú dices que eres una revista que no cobra cuotas al autor cuando manda su artículo. ¿Dónde está en la página? Esa aclaración que dice que no cobran, ¿no? O si sí cobran, ¿dónde está exactamente? O sea, lo más transparente que se pueda es lo que solicitado ha. ¿Dónde está en la página de la revista esa cuota? ¿En qué moneda? ¿Cuándo lo tiene que pagar el autor? ¿O cómo? ¿Y qué se hace con ese dinero? A lo mejor es para traducción del abstracto. Entonces, esa es una parte muy importante. Entonces, cada una de las preguntas tiene, solicitamos esa evidencia y que sus páginas estén claras. Es muy importante decir aquí, me voy a detener en esto, porque es muy importante decir que la revista tiene que tener una página suya. O sea, la revista puede ser de la Facultad de Ciencias de la Conducta, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de cualquier universidad, pero no es recomendable que la página esté inencontrable, ¿sabes? A veces es así como que laberinto, que tienes que seguir publicaciones, no sé qué. O sea, sí, pero tendríamos que tener una liga, una página única de esa revista. Hay muchas revistas que utilizan la página de su revista en otros lugares, como en Cielo, en Rodale y con la Tindex. Entonces, no necesariamente es lo mejor, porque, y de hecho es uno de los criterios más importantes para ser incluidos, que la revista tenga y mantenga su página. O sea, que su página esté actualizada, que su página esté con la información completa y tal, no que su página esté más o menos, pero lo tienen bien en Cielo, ¿no? Sino que la revista se convierta en su, o sea, que mantenga su propio sitio, que lo tenga actualizado, que maneje estrategias y herramientas digitales para darle mucho más, digamos, dinamismo a su propia página y que así, no solo DOAJ, ¿no? Sino otros directorios o agregadores las puedan, lo que se llama cosechar y llevar y hacerlas visibles en otros lados. La página o la revista, entre más clara sea en su página de internet suya, es mejor, ¿no? Porque no podemos así como pensar que un autor, por ejemplo, que quiere escribir a la revista y en la página no dice que le cobran, pero, no sé, en Cielo, en la página de Cielo sí decía que le cobraban y al final no, pues se convierte en un tema como de controversia, ¿no? Porque el autor va a decir, ¿por qué me cobras si en tu página no dices, no? O cuestiones así, o temas de derechos de autor, en fin. O sea, debe ser algo muy claro y eso es algo de lo más importante que DOAJ está, pues, promoviendo también y haciendo que los editores sean conscientes de que tenemos que pensar en que su revista, si bien está muy bien que esté en muchos directorios y en muchos sitios, tiene que ser una cuestión de mantener su página y su identidad. Al final de cuentas también es una cuestión de identidad de las revistas o de las instituciones que las editan, ¿no? De visibilidad, ¿no? Claro, por supuesto, de visibilidad, efectivamente, o sea, es decir, a ver, no sé, en un encuentro de investigación, por ejemplo, a ver, ¿qué revistas? No les vas a decir, ay, las puedes buscar en Latíndex porque mira, o sea, o no, sino, esta es una parte de la entrada, pero qué mejor que decir, mi revista tiene esta página y además está en Latíndex, en Cielo, en Redalic, en DOAJ, no sé, ¿no? Pero que esa revista, su integridad, digamos, esté bien cuidada por los editores. Estos son las cosas como de los detalles y las cosas de la profesionalización de los editores, ¿no? O sea, de decir, hagámoslo de una manera que quede claro para todos porque no, o sea, con la era digital tenemos lectores y autores de todo el mundo. Entonces, entre más claros seamos, pues mejor, porque además así vamos a traer incluso a público de otros lugares, ¿no?